El foro estuvo muy bueno, la verdad que me gustó mucho mi panel porque a pesar que son temas de transformación digital hablamos más que nada de personas, procesos, cambio, bastante aprendizaje hasta ahora en la mañana. Yo creo que estamos en una etapa que la experiencia que tienen diferentes personas, diferentes empresas, diferentes nacionalidades tiene una riqueza altísima. Entonces más allá de los libros de texto que ya muchos nosotros ya terminamos de estudiar, incluso hasta maestría, está bueno, pero la experiencia tiene una riqueza inigualable, incomparable y que no la puedes comprar y que no la adquieres en el aula. Entonces escuchar a otros colegas, amigos, gente de otras industrias, gente que ha pasado por grandes cambios tiene un valor bastante significativo. Bueno, la verdad que a mí lo que me gustaría es extender la invitación para que no se pierdan el próximo foro. La verdad que se pasan muy bien, buenos amigos, buenos contactos y sobre todo uno puede escuchar lindas experiencias. No se lo pierdan.